Mi amor, te invito a que conjuguemos el verbo de los enamorados ¡Ay, mi amor! Te invito a mi cielo, mi amor apasionado, a conjugar el verbo de los enamorados Cuando en ti yo pienso, más sublime es mi amor Entonces comprendo, que amarte es mi pasión Te invito a conjugar el verbo amar, te invito a conjugarlo en el presente En tercera persona no conviene, tampoco en el pasado que hace mal Yo te amo, tú me amas, nos amamos, te amaré yo Yo te amo, yo te amo, tú me amas, tú me amas, nos amamos, te amaré Gusto Molina y Mary Sierra, adorable pareja Patricia Galeano, como te quieren, hija Así como el mar, se nutre de los ríos Te invito a sumar, tu corazón al mío, nunca dividamos Este amor especial, no opera el adagio, divide y reinará Hay que multiplicar el sentimiento, no se puede restar en ningún momento Yo te invito a sumar, ciento por ciento, y a potencializar al fuego lento Yo te amo, yo te amo, tú me amas, tú me amas, nos amamos, nos amamos, te amaré Oh, yo vine a ella, mi amor Música 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 Música